Miren, sabe cuál es la posición del Partido Socialista, la hemos manifestado a través de nuestros congresos, la hemos manifestado en diferentes iniciativas parlamentarias. A día de hoy nosotros respetamos el acuerdo constitucional, la monarquía parlamentaria que hay en nuestro país, el papel que desarrolla la figura de Felipe VI y, por tanto, ahora mismo, para nosotros, para el Partido Socialista, esto no supone ningún debate. Ahora mismo el Partido Socialista en lo que está es en conseguir una recuperación justa, que la recuperación llegue a todo el mundo, en poder subir las pensiones, en poder garantizar unas pensiones dignas y un sistema de pensiones que pueda asegurarse en el tiempo, en poder tener salarios dignos, que pueda haber un buen mercado laboral, que podamos tener nuevos derechos y nuevas libertades, como el ejemplo que le ponía de la ley de eutanasia o prestaciones, como la del salario mínimo interprofesional. En eso está el Gobierno, en poder seguir avanzando en la vacunación, porque sabemos que la mejor receta para poder salir de la crisis es la vacunación. Lo que mejor le va a venir a nuestra economía es la vacunación. Y ese es el principal empeño de este Gobierno, poder vacunar, seguir con la vacunación, para que podamos seguir recuperándonos, como lo estamos haciendo, más de 20 millones de ocupados, afiliación a la seguridad social que aumenta, que seguramente en los próximos meses veamos cómo el crecimiento en el empleo sigue siendo sólido y se mantiene, y que podamos tener unas navidades que sean las de la recuperación. En eso está el Gobierno y en eso está el pueblo.